Desde su implementación el pasado 3 de marzo del presente año, el programa médico en tu casa que implementa el gobierno del estado, que encabeza Silvano Abrioles Conejo, ha ofrecido atención médica gratuita en 22.200 viviendas de las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad, con el apoyo de 1.028 pasantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Vasco de Quiroga y Contemporánea de las Américas. Así como del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEC y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, quienes, acompañados de un coordinador de salud, ya han recorrido 697 manzanas. En una primera etapa, los pasantes y el coordinador de salud visitaron 22.200 casas de ocho jurisdicciones sanitarias para determinar cuántos de sus moradores se encontraban en situación de vulnerabilidad o que requerían atención médica inmediata por enfermedad o embarazo. De esas 22.000 casas habitación visitadas, 1.377 personas fueron detectadas en situación de vulnerabilidad, por lo que en menos de 48 horas se implementó la segunda etapa del programa, que consiste en la visita médica por parte de un grupo de galenos con título y cédula profesional, abscritos todos a la Secretaría de Salud de Michoacán. De las 1.377 personas que se determinó requerían de atención médica en casa, 168 estaban embarazadas, 355 contaban con alguna discapacidad y 854 eran adultos mayores. Además, hubo personas con enfermedad terminal en situación de abandono y postradas en cama por padecer de complicaciones relacionadas a enfermedades crónico-degenerativas o por traumatismo. De estos pacientes atendidos, no fue necesario canalizar a ninguno a un hospital, pero todos fueron enviados para surtir su receta al módulo de atención médica más cercano. Las 1.377 personas atendidas serán monitoreadas para su seguimiento médico y se afilió a las que no contaban con Seguro Popular.